Recepciona Martín González, un pase atrás que le daba furtado, este jugó más atrás con el arquero, tiene que pegarle de una porque lo llevaban. Va tocando formento con Emiliano Sosa y este con Mario García, lo lleva de atrás May, va a cruzar el cauce blanco el Moreno García, escapó Mario, va a soltar muy bien por izquierda para Rodrigo, izquierdo recepciona al lado interno, lo manda al área, venía buscando a Nadine, saca justo Brasil, caen los pies otra vez a Mario García que está muy participativo. Tocó hacia atrás con Emiliano Sosa, viene con izquierdo, esta vez la controló dentro del rectángulo, jugó para Emiliano Sosa, Sosa para Cáceres, otra vez con Sosa, levanta la vista Sosa, sin embargo va jugando hacia adentro para furtado que vino a buscarla, por derecha contra la Brasil, bien contra la brisa la espera el pichón Núñez, toca hacia atrás, furtado con Bentaberry, que cruzó la divisoria y ahora la pincha buscando al pichón Núñez por derecha, golpe de cabeza para sacar de Rodríguez, acá viene a May, May tocó la pelota hacia adentro, con Luis Miguel Rodríguez, hacia atrás con Cayetano, pase largo para Lamardo, está habilitado, dice el primero asistente, está el primero Lamardo, adentro May, está, gol, 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 el cerro largo de Larachán que sueña Sudamericana, un pase largo, la verdad le voy a preguntar al comentarista porque a mí por lo menos me quedaron dudas, pero no al primer asistente que bien recepcionó Lamardo, solo, absolutamente solo, corrió hacia el arco y vio que Guillermo May picaba a su costado, Prácticamente apareado con él Por eso ante la salida de Formento Tocó adentro Lamardo y May La empujó para romper las redes Agitar las piolas Y a los 28 del primer capítulo Poner enfrente a Larachan Cerro Largo 1 Cerro Firo Gustavo Me quedan grandes dudas de la posición de Lamardo Cuando parte del balón De cualquier manera en línea Corre paralelo justamente al atacante Con el banderín hacia abajo Después la salida de Formento Desesperada y May Que entraba por la izquierda No tuvo más que empujarla Y pone el 1 a 0 Aquí para Larachan Cuando realmente era levemente más El equipo de la Villa Porque trataba bien el balón Porque lo tenía allí a correr De contragolpe cerro largo Poner primero en el Trócoli Hábitat, hacemos la vida más fácil ¡Suscríbete!